No manches, es la Angélique Boyer, ¿no? Y el que se estaba cogiendo al Moreno Valle, ¿no? A la verga. Si sabías ese chisme, güey, lo vi ayer en un iceberg. No mames, no. Que el Fernando Colunga se cogía al Moreno Valle. Ah, sí, eso sí sabía. Pero verá que todo el mundo lo dice, güey, verá que todo el mundo lo dice. Sí, no, ya está confirmado, ya me lo confirmaron. ¿Sí? ¿Tú estuviste ahí? ¿Te invitaron? Sí.